Cada 21 de septiembre se conmemora el Día del Trabajador Radial, celebración que ha sufrido transformaciones con el paso del tiempo. Hoy, cada radioemisora organiza cenas y otros tipos de festejos con sus trabajadores, pues antes, ese día, ellos no trabajaban. Hoy, con los avances y la rapidez de la información, este descanso está cada vez más complicado. En la década de los 50, en Santiago, para hacer una transmisión desde el parque O'Higgins, la gente de radio tenía que estirar a lo menos 5, 6, 8 kilómetros de cable para poder transmitir la parada militar. Es por ello que luego de terminado ese trabajo, las radios y sus empleados no realizaban transmisiones en vivo por 24 horas, para así darle descanso a sus trabajadores. Hoy, la historia ha cambiado y la radio ha vuelto a tomar mayor relevancia entre los chilenos, sobre todo por las emergencias. Es una de las esencias que mantiene su espíritu, el de ser cercana a la gente, de ser instantánea y de estar en todo tipo de situaciones cuando la comunidad lo requiera. Bueno, hace pocos días hemos estado con situaciones de emergencia y fíjate que la radio ha sido de gran utilidad para poder acompañar a las familias que de una u otra manera se sienten preocupadas. La capacidad de inmediatez y de alta llegada a la comunidad hace que la radio se mantenga como uno de los medios de comunicación más importantes. Hoy la radio es más coloquial, antes era más engolada, más formal. No se podía entrar a los locutorios, hoy la gente llega, pasa, abre la puerta, entra, conversa, nos podemos tomar un café. El locutor ya no es la persona intocable, que a lo mejor era hace 30, 40 años atrás. Hoy es una persona que es uno más de la población, de la ciudadanía. Una profesión que a veces es un poco ingrata al momento de comunicar. Bueno, la anécdota que puedo contar del año pasado y de este año son las bombas lacrimógenas que llegué hasta la clínica, golpes también de parte de carabineros por haber marchado porque no querían que la prensa cubriera en ese momento lo que estaba sucediendo. Y esas son las cosas más o menos en mala onda que nos ocurre a la gente que hacemos la parte de prensa. Es por ello que afectuosamente saludamos a los profesionales, locutores, radiocontroladores y todos quienes trabajan en radio y que son un gran aporte para mantener informada y entretenida a la comunidad.